Ayer, Angwey afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Angwey es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Angwey le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Angwey es más que cinco letras formando un nombre. Decir que Angwey es verbo no sustantivo. Angwey es más que una simple y llana teoría, que haces mi socio durmiendo con gana todo el día. Lo que hay que hacer se resume en acción. Vamos, ve y practícala. Angwey mi socio es verbo no sustantivo. Angwey es un proyecto de lujo hecho por gente loca. Pero algunos a la larga la consideran poca. Por eso conserva la calma y que tus sueños no se te olviden. Porque Angwey mi socio es verbo no sustantivo. Angwey es un grupo de líderes con mucha conciencia. Que se reúnen y sueñan con fe y sobrada insistencia. Si quieres ser líder activo tendrás que pegarte al sistema educativo. Las juntas, los audios, los libros y eventos oficiales. Angwey es más que volverse empresario y hacer de su alarde. Se sabe que siempre con sueños el corazón arde. Angwey es más que un sistema sesenta años muy bien probado. Angwey mi socio es verbo no sustantivo. Angwey convierte en hechos tus sueños mayores. Si tienes tu meta y trabajas podrán ser mejores. Hay gente que quiere el diamante sin hacer ninguna cosa. Angwey mi socio es verbo no sustantivo. Si calificas con Angwey en los eventos se aplaude. Hablan de prosperidad noche, mañana y tarde. Angwey promueve y le gusta el emprendimiento con fe. Angwey mi socio es verbo no sustantivo. De mi barrio la más cocodrilo era Doña Carlota. Cuando le daba el plan me veía como una pelota. Decía no sea bobo que en eso muchos han fracasado. En la vida real el que no tenga empleo está terminado. Me auspiciaron hace dos meses y ya me entrenaron. Movimos mucho volumen y me aseguraron una red gigantesca. Una red gigantesca de socios del primero. Y ahora trabajo con muchos y gano dinero. señores crean en ustedes tengan fe en sus raíces. En este mundo hay más cocodrilos que empleados felices. Angwey hace que los socios sean todos mis hermanos. Deja que el sistema educativo te tienda la mano. Angwey es el mejor testigo de todos los procesos. Por eso si no trabajas por tus sueños de verdad lo siento. Dando dos planes semanales no serás de 9%. Angwey mi socio es verbo no sustantivo. Con Angwey te subes al tren que te lleva allá arriba. Cumples tus sueños y disfrutas como loco la vida. Esmeraldas diamantes y coronas firmes con sus ideales. Viven siempre libres y ricos porque son verbo y no sustantivo. Amén. 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 Gracias por ver el video